Vamos a aprender en un minuto a buscar y utilizar imágenes con licencia de tipo Creative Commons para usar en nuestro blog. Para ello podemos acudir a Confite, un buscador especializado que utiliza la base de datos de Flickr, el famoso repositorio de imágenes. Una vez dentro, introduciremos nuestro término de búsqueda y el sistema nos ofrecerá una serie de resultados, sobre los cuales podemos filtrar el tipo de licencia que queremos. Una vez elegida una imagen, podremos verificar el tipo de licencia de utilización y descargarla en varios tamaños a nuestro ordenador. Para cumplir con la licencia de atribución, simplemente copiaremos el texto HTML y lo pegaremos dentro de la entrada de nuestro blog. De este modo, tendremos ilustrado nuestro artículo y a la vez estaremos otorgando al autor el crédito que se merece por su trabajo.